Ah, I see you so, 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 so Ten acuarelas, no me un corazón Veo agitar una bandera, di lo que tú quieras No podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas Algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, 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 so Ten acuarelas, no me un corazón Ah, I see you so, creando vos Un sol briliando, repleto chico Pasemos la voz de frontera en frontera Este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven baila conmigo Escucha muy bien, muy bien lo que digo Bella como soña y como ríes a Jane Shee Como Egon Curchi, cada momento presente Ven grita, conmigo Somos Eways y todos diferentes La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, 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 lo que soy Tengo aquarelas en mi corazón Ah, I see you so, creando vos Deja que entre un sol decolor Ya escucho, ya siento tan pochiza vos Ya siento abachigado tu corazón Pom, pom, pom Pom, 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 piu Y una tu vida Si escuchas y siente muy fuerte la voz Ya siento el latido de tu corazón Pom, pom, pom Pom, 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 piu Y viño tu vida Ah, I see you so, 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 lo que soy Tengo acuarelas, no me un corazón Así yo soy, creando vos Deja que entre un sol decolor Si escuchas y siente muy fuerte la voz Ya siento el latido de tu corazón Pom, pom, pom Pom, 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 piu Y viño tu vida Adiós 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 Adiós